Mi vida ya sin ti mentira Yo te he querido escribir Contarte cosas de mi Saber si tu eres feliz Si aun me recuerdas Por lo pronto te diré Que ante la gran sociedad Yo muestro felicidad De regresar al hogar Cansado de divagar Me invade la soledad Mi vida ya sin ti mentira Quiero confesar De toda mi agonía Mi vida ya sin ti mentira Cuando estoy viviendo Tarde noche y día Mi vida ya sin ti mentira Quiero confesar De toda mi agonía Mi vida ya sin ti mentira Quiero confesar de toda mi agonía Mi vida ya sin ti mentira Quiero confesar de toda mi agonía Mi vida ya sin ti mentira Quiero confesar de toda mi agonía Mi vida ya sin ti mentira Quiero confesar de toda mi agonía Para el gus, para el gusa, y lazo para el pablo y para, para el cosi Estoy fingiendo mi amor, mi amor, estoy fingiendo Cuando sonrío sin ti, cuando camino y no estás a mi lado Estoy fingiendo mi amor, estoy fingiendo Si el sol ya nombra igual, y aquella luna no me sonríe más Mi vida ya sin ti, mentira, quiero confesarte toda mi agonía Mi vida ya sin ti, mentira, aquí estoy fingiendo tarde, noche y día Mi vida ya sin ti, mentira, quiero confesarte toda mi agonía Mi vida ya sin ti, mentira, aquí estoy fingiendo tarde, noche y día